Vamos a repasar ahora más de este Argentino Todos los Días de Tu Deporte y en este caso vamos a hablar de natación y en realidad la nota con el profe Ezequiel Almada porque el último fin de semana, el día sábado, llenamos nuestro natatorio climatizado con los más chiquititos exhibición de natación, el profe nos cuenta y también observamos las imágenes que recolectaba Nicolás Irusta este último sábado aquí en Argentina. Se dio una muy buena jornada el sábado cerca de 200 chicos tuvimos con los clubes de Leones, de Sarmiento y bueno, nosotros y San Martín y la verdad que estuvo bueno porque los padres acompañaron como siempre jornada larga pero la verdad que muy productiva los chicos hicieron pataditas de todos los estilos y después los más grandes empezaron a dar ya 25, pruebas de 50 y bueno, cada uno demuestra lo que sabe era más que nada un encuentro a modo... Claro. Claro, la idea era que los padres pudieran ver el progreso hay chicos que empezaron hace dos meses y hay chicos que hacen dos o tres años que nada o sea que había variedad y bueno, nada, cada uno se llevó su premio. Profe, ¿qué dicen los papás? Uno tiene la expectativa esta cuando los llama, cuando los convoca los papás primero acompañan y después, ¿qué dicen? La verdad que tuvimos muy buen recibimiento del par de los padres siempre se acercan y nos dicen aparte ya le ven la cara cuando ven a su chico y se quedan asombrados te da cuenta que lo acompañan y que lo siguen pero la verdad que tenemos muy buenas palabras de los padres por algo el número de chicos nuestros hoy fue 78 que para nosotros es un número bastante importante y no, nada, contentos los profes todos y bueno, que los padres acompañen y que estén ahí la verdad que ojalá que siga esto que se viene una temporada el invierno se pone un poco más crudo y por ahí afloja un poco pero con estas actividades la verdad que nos esperanzamos bastante. Pero lo bueno es que las condiciones están dadas tenemos las instalaciones preparadas acá no hay frío acá estamos en este momento en un lugar bueno, de hecho te estás moviendo ahora en cámara en este momento como estás, recién salí de la pileta y está como si estuviéramos normal, ¿no? Lo bueno que estamos teniendo este año podemos cerrar la puerta principal que es lo que mantiene mucho más el calor para por ahí la gente más grande y sobre todo los chicos más chicos para nosotros es importante mantener ese clima y acá, bueno, tenemos bastante bien calefaccionado todo el ambiente así que eso ayuda mucho y bueno, el tema es que hay que salir de casa y acercarse porque acá adentro las condiciones siempre se dan Profe, bueno, lo último nada más los chicos cuando decías vos recién bueno, que ellos también muestran esta felicidad y esta historia también de jugar con el resto porque más allá de estar en la pileta tirarse, de mostrar los chicos juegan, ¿no? de esta manera El propósito más grande y el objetivo que le hicimos entender a los chicos y a algunos padres era justamente que traten de ver este encuentro como algo divertido que no piensen porque por ahí se da mucho el tema de la competencia y sin embargo acá se vio que no era así y cada uno demostraba lo que sabía y vinieron todos los chicos que teníamos pensado entonces nos dio mucho orgullo que el que lo tomen de esa manera estaban contentos con su hamburguesa con su vaciosa y obvio la medalla pero nos gustó que no haya sido algo competitivo que haya sido algo de muestra y que los padres también lo entiendan así que esto es un progreso vamos de a poco más adelante nadarán otros estilos o más distancia pero seguimos estando en una escuela de natación y no queremos que se nos pase de las manos eso Profe, te agradecemos y te dejamos fuera de lo que es el calorcito me lo dejaron a mí el calor me estoy prendiendo fuego en este momento bueno, vota porque está así pero yo ahora me meto a la pileta y me quedo calentito otra vez así que muchachos, muchas gracias chau loco, abrazo gracias, gracias, igualmente